¡Volvemos a Última Mirada con un tema súper importante, la COP27! Son líderes de más de 190 países los que se reúnen en Egipto para hablar de este tema del cambio climático, todos convocados por la ONU, presentes también organizaciones civiles de todo tipo, y de esto vamos a conversar con Don Raúl Sor. Raúl, qué gusto conversar contigo. Igual, Mónica. Raúl, primero hagamos el marco de esta COP27, porque cada COP tiene, todas hablan del cambio climático, todas nos hablan de lo importante que es cada fracción de grado que aumenta la temperatura, pero ¿cuál dirías tú que es el eje central de esta COP27? Bueno, esta COP27, siempre el tema climático, como se suele decir, parece tener yeta, es decir, siempre ocurre algo que conspira cuando ya se ve que hay un cierto consenso, van a asistir una cantidad importante de mandatarios, surge algo que desvía la atención. Y bueno, en estos momentos el mundo está bastante absorto con la guerra ruso-ucraniana, y pese a que el impacto del calentamiento global es devastador, y los últimos ocho años son los ocho años más calurosos que ha experimentado el planeta, que hay una serie de indicadores de desastres naturales que están causando pérdidas enormes y situaciones muy complejas en distintos lugares del mundo, inundaciones descomunales en Pakistán, donde millones de personas han quedado en condición de refugiados, hay una hambruna en el este de África, que ya está comenzando a provocar sus primeras víctimas fatales, y que si las cosas siguen por esta vía, esto puede todavía terminar en un gran desastre humanitario. Por lo tanto, las señales de alarma no han cesado de crecer, y por lo menos en esta COP27, que se celebra en Sharam el Shek, que es un balneario en Egipto, y es bien sintomático de que esto se celebre o se realice en un balneario en Egipto, un país que lo último que quiere es que entren miles de ecologistas que recorran el país, es una dictadura muy dura, que ha reprimido pero violentamente en los últimos años, y celebrarlo en Sharm el Shek, en un lugar completamente aislado, ya es un síntoma, algo que no es realmente conveniente, del punto de vista que las COP también son ocasiones de encuentro, en que se debate, no solamente dentro de los salones, no solamente en las grandes salas de conferencia, sino que esto tenga un efecto hacia la población del país también, como debió haber sido, si hubiésemos tenido la COP que debió haberse realizado en Chile, pero cuando se realizan en Europa, yo estuve en una de ellas, en Dinamarca, bueno, había un contacto muy amplio con la población, acá está totalmente controlado porque justamente se eligió ese lugar, ese balneario, Sharm el Shek, y veremos qué ocurre. Hay, yo diría, Mónica, una cosa que es ventajosa, por lo menos en esta COP ya no se discute para nada si hay o no hay calentamiento global, eso es algo aceptado, todavía se puede discutir, y hay muy pocos que lo reseñan, si qué es lo que lo causa, es decir, el calentamiento global para la gran, la abrumadora mayoría de los científicos, es resultado del efecto invernadero, es decir, de las emisiones de gases de invernadero, principalmente el CO2, pero todavía hay algunos que son escépticos, absolutamente secundarios, y por lo tanto, de un punto de vista del diagnóstico, se han hecho avances. Raúl, escuchábamos y veíamos recién las imágenes de Antonio Guterres, el líder máximo de la ONU, y él decía, vamos, derecho a un infierno climático, y claro, hay un diagnóstico que ya no se cuestiona que existan problemas, hay diferencias, como tú decías, respecto a qué es lo que las causa, todavía o qué es lo que causa más, el efecto invernadero, pero, ok, tenemos conciencia respecto del diagnóstico, pero lo que no hay necesariamente consenso, es respecto de las soluciones, y creo que aquí, uno de los ejes de esta COP27, y me gustaría que profundiciéramos contigo, es la llamada justicia climática, y las compensaciones que los países en desarrollo, piden también, a los países desarrollados, por dos razones, una, porque ellos se desarrollaron depredando el medio ambiente, y hoy le piden a los países que todavía no se desarrollan, que cuidan el medio ambiente, lo cual es muy loable, pedir aquello es necesario, estamos en otro momento, pero también tienen, dicen los países más pobres, que ponerse en algo, o sea, que bien pedir conservar el Amazonas, es urgente, es necesario, pero entonces, denle una mano también, a quienes no van a explotar ciertos recursos, para preservar este pulmón verde, cuando ustedes destruyeron otros pulmones. Efectivamente, así es Mónica, y bueno, esta es una discusión, que viene de muy atrás, y no solo, hay el debate, sobre quién tiene responsabilidades, sino que, cómo se asignan las responsabilidades, hay algunos países que dicen, ya, está bien, deberíamos pagar todos, pero cómo vamos a decir, quién paga qué, lo vamos a hacer, por la cantidad de habitantes, que tiene cada país, y tener una especie de prorrata, y digamos, un per cápita ambiental, ese sería un método, otros dicen, por qué no lo hacemos, con un criterio histórico, es decir, los países industrializados, Europa, especialmente Europa, comenzaron a emitir, gases de efecto invernadero, ya en el siglo XIX, en grandes cantidades, cuando comienza, la utilización masiva del carbón, por lo tanto, deberíamos, además, asignar una carga histórica, o, definámoslo, en función de los recursos, que tiene cada país, no le podemos pedir lo mismo, a Estados Unidos, y, por poner, Haití, que Haití, con Chibuya, pese a que Haití, por ejemplo, tiene una responsabilidad, por la deforestación, de la isla, Haití no tiene recursos, por lo tanto, no podríamos asignarle una cuota, con los mismos criterios, que Estados Unidos, y en esa discusión, de cuáles son los criterios, se ha ido estancando, entonces, una forma, si tú no quieres colaborar, es abrir un debate, sobre cuál es el método, y cuando entras en la discusión del método, te puedes pasar el resto de tu vida, discutiendo eso. Y en ese sentido, ¿cómo ves, dos de los actores más importantes, y los más contaminantes, además, a nivel mundial, me refiero a Estados Unidos, y a China, si ellos no están, en la línea, de que se decide en una COP, básicamente, y en general, otros países más, se consideran fracasados, o sea, si no hace algo China, si no cambia de giro, si no cambia Estados Unidos, si no hay reconversión, en esos países, y apoyo desde esos países, también a otros, no digo que sean los únicos, es bien difícil que esto funcione, o sea, todavía China es el mayor contaminante del planeta, ha hecho muchas inversiones en energía verde, está haciendo una reconversión, súper importante, pero, claro, lo que hagan ellos, lo que exijan también, de las inversiones, del sector público, del sector privado, en sus países, es súper relevante, ¿cómo ves tú el rol, de estos países, más allá de la COP, en los lineamientos, también, que decida la COP? Bueno, ahí, justamente, Mónica, surge este debate, los chinos dicen, hagámoslo per cápita, nosotros somos 1.400 millones, y contaminamos un poquito, algo más que Estados Unidos, Estados Unidos son 300 y tantos millones, y contaminan algo menos, pero igual, una cantidad enorme, entonces, no nos pueden poner, en la misma balanza, y esa discusión, ha seguido adelante, lo que nos quita, que en Estados Unidos, se han hecho esfuerzos, y en China, como tú bien lo señalaste, se han hecho, realmente, avances, muy significativos, China, uno de los países, que más ha desarrollado, producción eléctrica, fotovoltaica, en todos los ámbitos, han tratado de disminuir, pero todavía, digamos, China produce, una gran cantidad, de su electricidad, a base de carbón, ahora, preguntarte, ¿qué va a medir, en esta COP, el éxito, o el fracaso, hay algunas COP, en que la declaración final, ha sido muy relevante, hay otras, en que, tratar de que un país, se sume, a ciertas decisiones, ha sido lo más importante, hay otras, en que se ha centrado, en el sector agroalimentario, y cómo se produce, en otros, los compromisos, respecto a energías verdes, ¿cuál va a ser, en esta COP, Raúl, la medida, del éxito, o fracaso, de esta cita? Tú la señalaste, y es el, financiamiento, que se le va a enchecar, a los países, para combatir, el calentamiento global, para que puedan, hacer inversiones, por ejemplo, estimular, la reforestación, parar, la deforestación, ciertamente, bajar, el consumo, de combustible, fósil, pero, el tema, del financiamiento, aparece, hasta el momento, como, el tema central, de esta COP, se, plantea, de que los países, más ricos, deben, aportar, 100 mil millones, de dólares, anuales, para, repartir, o para, contribuir, a que, los países, más pobres, puedan combatir, las, las emisiones, de gases, y, naturalmente, como toda forma, de ayuda, siempre, suele ser, una ayuda, que, la embolsan, los propios países, donantes, es decir, si tú quieres tener, paneles fotovoltaicos, y, el país, X, te va a, hacer, una entrega de dinero, te va a exigir, que tú compres, paneles fotovoltaicos, o, aerogeneradores, en, en el país, donantes, por lo tanto, estas contribuciones, aunque son muy importantes, y necesarias, siempre, el, el interés propio, está muy presente, y, en este caso, no va a ser diferente. Raúl, te cambio de tema, para, se nos va acabando el tiempo, para preguntarte, por una noticia, que está en pleno desarrollo, no sabemos todavía, los resultados, de las elecciones, en Estados Unidos, que implican, estas elecciones, la renovación completa, de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, plebiscitos locales, también gobernadores, entonces, más que, hablar de los resultados, que tenemos que esperar, para tener certeza, al respecto, quiero preguntarte, respecto de, qué significa, estas elecciones, de mitad de mandato, en Estados Unidos, qué se están jugando, ahora. Bueno, el presidente Biden, no pudo poner, la vara más alta, dijo, lo que está en juego, aquí, es la democracia, es decir, el conjunto, del sistema político, político, planteó, de que, acusó a los republicanos, de cuestionar, las elecciones pasadas, y de generar, ahora ya, una situación, de incertidumbre, de rebeldía, frente a las urnas, y, en que se reservan, el, la aceptación, de los resultados, pero, esto, habrá que verlo, ya han tenido problemas, con las máquinas, a mí me parece, insólito, que elección, tras elección, y desde hace mucho tiempo, Estados Unidos, tiene problemas tecnológicos, cuando Chile, Brasil, el conjunto de América Latina, no vivimos estos problemas, y no tenemos, sistemas, tan, modernos, como los que se emplean, en Estados Unidos, y las máquinas, por alguna razón, u otra, no en todas partes, pero, en algunos lugares, fallan, y con eso, abren, una enorme, incertidumbre, sobre la legitimidad, de los resultados, y, de esto, digamos, de esta elección, queda claro, si Biden, tiene algún futuro, tiene alguna posibilidad, de ser reelecto, o, esto, va a ser un presidente, de un solo mandato, y, por supuesto, el otro que está, candidato, que está en la palestra, es Trump, que ha insinuado, que, si las cosas, le van bien, y ya casi lo ha dicho, explícitamente, él se va a presentar, a las próximas elecciones, en dos años más, de manera, que, lo que está en juego, es enorme, y, si, los demócratas, el partido del presidente Biden, pierden, las dos cámaras, es decir, el Senado, y la Cámara de Representantes, entra directamente, a la categoría, que, muy aptamente, en Estados Unidos, llaman, el Pato Cosco, es decir, ya, quedan lisiados, y, la posibilidad de gobernar, y de, bueno, de pasar legislación, para el presidente Biden, va a ser, muy remota, y, prácticamente, su capacidad de iniciativa, parlamentaria, desaparece, y, eso sería, el fin, o, digamos, un callejón sin salida, para el gobierno, es muy difícil, que se pueda recuperar, y, todo indica, hasta este momento, no sabemos los resultados, que, la, el tema dominante, ha sido, la economía, y la economía, ha marchado mal, es decir, hay, hay una inflación importante, hay, digamos, una cantidad creciente, de ciudadanos, estadounidenses, que se encuentran, en niveles de dificultad económica, y eso, por supuesto, como, lo dijo, el presidente, Clinton, la economía, es túpido, es decir, ese es el factor gravitante, el factor que decide, el grueso, de los votos, y, por supuesto, el tema, del aborto, ha sido importante, pero, no tanto, como pensaron, los demócratas, por lo menos, por lo que se observa, en las encuestas, y la mayoría de las encuestas, dan, se cargan, aunque levemente, a favor de los republicanos, de manera que, puede que, Biden, tenga una mala elección, después de todo. Sí, y hay que estar atentos, por ejemplo, a Georgia, que es un estado, que podría decidir, el control, del Senado, vamos a estar atentos a eso, y me imagino, que también, a los liderazgos, que pueden surgir, de estas elecciones, los gobernadores, son importantes, entre otras cosas, porque pueden vetar, legislaciones locales, que podrían restringir, la posibilidad de aborto, y de muchos otros temas más, pero también, porque emergen de ahí, de los senadores, de los gobernadores, liderazgos también importantes, que pueden hablarnos, de futuras carreras presidenciales, también. Claro, el gobernador, de Florida, de Santis, acaba de ser, ya confirmaron, su elección, y él aparece, como el único, candidato alternativo, del partido republicano, a Trump, de manera que, tú tienes toda la razón, habrá que ver, qué pasa ahí. Y qué pasa en el otro lado, con un pato cojo de presidente, si es que eso termina siendo así, vamos a ver también, si aquí emergen, nuevos liderazgos, Raúl Sor, muchas gracias, por habernos acompañado, ha sido un gusto, como siempre. Igual, chao, un abrazo. Nos vamos a la pausa, en Última Mirada, y regresamos con el Ojo Com.